Aquí hay unos materiales especiales. Es este que se llama bálsamo tranquilo. El bálsamo tranquilo es para poner a apaciguar a la persona. Y bueno, lo primero que vamos a hacer ya que la hayamos comprado esta veladora es ponerle nuestra agua bendita o bien nuestra agua de hierbas que luego se las enseño a hacer. Veanla en mi canal estrelladora de hechizos. Bueno, ya le pusimos el agua bendita. Le vamos a hacer un triángulo en medio y nos vamos a ir a nuestro cuartito, nos desvestimos y nos vamos a dar una buena tallada en todo nuestro cuerpo pensando que en las... Porque también pueden ustedes poner dos, tres personas las que necesiten poner en esta veladora para que se aplaquen, para que sean personas que no los estén molestando, ¿verdad? Porque hay personas que son muy molestas y bueno, pues necesitamos que estas personas se dobleguen a los pies de ustedes, ¿verdad? Entonces lo que van a hacer se van a poner, ¿sí? Todos se van a limpiar y van a agarrar, ya que se hayan limpiado, van a agarrar un papelito así en blanco y van a poner el nombre de la persona que quieren que se doblegue y le van a poner fulanito de tal necesito se doblegue a los pies de y van a poner el nombre de la persona que ustedes estén pidiendo que se doblegue, ¿verdad? Yo, o ponen su nombre de ustedes, necesito que se doblegue fulanito o fulanita de tal a mis pies o a los pies de, o sea, también pueden hacerla para alguien o para ustedes mismos se doblegue a los pies y van a poner el nombre de ustedes para que ustedes logren que esa persona sí se doblegue. Bueno, ya que hayan hecho eso, ¿sí? Ya que se hayan limpiado la veladora, he puesto el triángulo, he limpiado ustedes todo el cuerpo y puesto en el papelito su nombre de ustedes y de la persona que necesitan doblegar van a ponerle su hermosa y bella manteca de corojo, van a conseguir manteca de corojo y le van a poner al papelito y después le van a poner, pues lo que siempre les decimos que hay que ponerle, pues un poquito de cascarilla ya vieron la cascarilla como está, bueno, y después van a ponerle este bálsamo tranquilo en este papelito, ¿verdad? para que esta persona, pues se doblegue y esté tranquila y esté a los pies de la otra persona, bueno ya que le hayan puesto este recurso a este papelito, lo van a poner abajo de la veladora, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que sigue? Yo tengo un polvo que se llama para dominar personas, este polvito yo lo fabrico, ustedes lo pueden conseguir donde venden las cosas esotéricas, este polvito yo luego se los enseño a hacer pero en su defecto si no encuentran polvos de dominador o polvos de cordero manso que también hay polvos de cordero manso, pueden ponerle pues lo de siempre, su cascarilla, ¿verdad? pues yo le pongo cascarilla y aparte le pongo los polvos para dominar miren qué, miren qué bellezuda, miren qué bellezura, ¿ya vieron? bueno, ya que le hayan puesto esto a su veladora le van a poner un poquito de semillita para que pues le dé fuerza, ¿verdad? este trabajito y le van a poner un poco de aceite domina, este de, le van a poner este aceite bálsamo tranquilo para que esta persona pues se doblegue a sus pies, esta persona esté a sus pies totalmente y no me los esté molestando y no me los esté haciendo repelar, ¿verdad? bueno, después que ya le hayan puesto esta, esta situación le pueden poner, poner tantito polvito de cobre, no, no, no le hace esto les da mucha fuerza a las veladoras, los polvos de cobre y los polvos que de oro y de plata porque les da la fuerza y la energía bueno, ahora ya le pusieron el bálsamo tranquilo bueno, porque a mí me gusta que esto sé muy bien vamos a prender la veladora de alguna manera que sea en cruce en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? bueno, ya la aprendimos, ya la aprendieron, ya la vieron qué bonita está bueno, ahora le vamos a rezar esta oración que tengo yo aquí que es muy buena esta oración y que les va a servir mucho porque esta oración viene para que lo que nosotros le estamos pidiendo cuando se cumpla al pie de la letra, ¿verdad? porque bueno, pues estamos pidiéndole al universo, al Dios Todopoderoso que esta persona se tranquilice, que se porte bien que nos deje de estar molestando, que no nos insulte, que no nos humille que no nos pegue porque se dan casos, ¿eh? que hay personas que levantan la mano y eso, pues ya está muy grave, ¿verdad? bueno, entonces vamos a rezar esta hermosa oración que dice así domina dominador, el rey Salomón dominado estás, dominado estás y doblegado a mis pies tú, y van a decir el nombre de la persona que quieran doblegar siete veces, ¿verdad? ¿verdad? ya que lo dijeron vencido estás, yo puedo más que tú yo vencí, obedece mis mandatos, mis órdenes, mis peticiones mis palabras son centellantes órdenes para tus oídos mis ojos te doblegan, mis manos te hacen bajar la frente vencido estás a mis pies estás, no obedecerás a nadie que no sea mi persona domina dominador, que el rey Salomón dominado, dominado estás así van a poner esta esta oración de dominio para dominar a esta persona y ustedes logren, pues, tener ese dominio sobre esa persona, pero aparte aparte, vamos a rezar otra oración que se llama corderito manso que también bueno, esto nos va a reforzar las situaciones de que, pues, nosotros estemos pasando ¿verdad? entonces vamos a estar haciendo esta oración para que esta oración le llegue a esta persona y dice así avanzar y dominar a una persona yo te conjuro en el nombre pongan el nombre en su mente de la persona que están conjurando que quieres avanzar ¿verdad? digan su nombre en el nombre de Jesús María y José con estas palabras te vuelvo a conjurar y vuelven a decir el nombre de la persona para que vengas a mí como manso cordero lleno de amor y atención hacia mí criatura de Dios yo te quiero para que solo pienses en mí y lo hagas lleno de amor yo y digan su nombre de ustedes ¿verdad? te conjuro hombre mío o el nombre de la mujer si es mujer y el nombre del espíritu del dominio yo vuelven a decir su nombre domino tus cinco sentidos tu juicio tu pensamiento tu voluntad para que tú y dicen el nombre de la persona que quieran dominar puedes quedes dominada o dominado quedes mansa o manso a mis pies amansando totalmente a mí tanto en el presente como en el futuro que yo lo vea a y cuando yo lo oiga a me oiga cuando yo lo mire lo mire a él me mire cuando yo lo toque él me toque o ella cuando yo suspire ella o él suspire así sus cinco sentidos su mente sentimientos corazón estarán atados por mí siempre en mismo pensamiento por Dios lo pido y por la misma naturaleza lo requiero amén bueno ustedes van a rezar la oración de el corderito manso y aparte van a rezar pues la del dominio para tener una doble fuerza verdad porque aquí están trabajando dos espíritus el espíritu del dominio y el espíritu del cordero manso que se están atrayendo en una sola veladora qué pasa a ver qué pasa con la situación yo por lo regular me dicen es que el azul es para los hombres pero yo ya les estoy platicando el por qué a veces hay que ponérsela una mujer una mujer de carácter muy fuerte pues ahí está el azul no les queda la rosa tiene que ser el azul porque es la única manera en que ustedes van a poderla dominar a él o a ella ahora ustedes a esta veladora le van a poner a un ladito un vaso de agua con el salmo 91 para proteger verdad para proteger pues de alguna energía negativa ustedes se van a proteger con su vaso de agua con el salmo 91 la simple agua nos da una protección hermosa pero si le agregamos el rezo del salmo 91 pues nos da una hermosa y bella energía y bueno pues ahí tienen esta veladora de cordero manso que es hermosa cordero manso azul azul eléctrico porque es un ni azul marino tampoco ni azul claro es azul eléctrico si porque porque este azul es muy muy fuerte para dominar a ciertas personas los quiere mucho estrellita estrellita velas y veladoras denle like para que cuando llegue un nuevo video ustedes vean el video y entonces pues luego luego les llegue la notificación con el like youtube va a entender que ustedes necesitan ver mis videos y les va a mandar la notificación pero si ustedes no le ponen like pues no les llega la notificación ahora lo segundo es que ustedes le piquen a la campanita para que en la campanita verdad se suscriban también aquí está mi canal estrelladora de hechizos estrelladora de atarot estrella cosmos que son sus horóscopos diarios recuérdenlo y recuérdenlo bien estrella los ama bye chau chau